¡Adelante! ¡Eso no va a dar tiempo! ¡Nunca estuvimos tan cerca de la puerta! ¡Pero estamos tan pesados que casi no podemos caminar! ¡Ya me cansé! ¡No puedo sostener la pesa más! ¡Y las rocas pesan! ¡Debo! ¡No tardas! ¡Ya no puedo! ¡Sigan sin mí! ¡No! ¡No! ¡No estamos todos juntos! ¡Dente a su mano! ¡Cuatro solos, una idea cada cual! ¡No pienso aquí! ¡Me equivoco allá! ¡Caíste tú! ¡Me lastime yo! ¡Y nuestra amistad comenzó! ¡Dame tu mano y te apoyaré! ¡Dame tu mano y te ayudaré! ¡Como tu hermano, como el mejor! ¡Dame tu mano, tu amigo soy! ¡Dame tu mano y te ayudaré! ¡Dame tu mano y te apoyaré! Como tu hermano, como el mejor Tu amigo soy la palabra de hoy Amigos constantes Yo por ti estaré ahí No entiendo, no entiendes Amigos para siempre Amigos constantes Yo por ti estaré ahí No entiendes, no entiendes Amigos constantes Amigos constantes Por siempre, por siempre Por siempre, amigos ¡Ahora necesitamos esto!